Están todas adentro, segundos apenas arrancan las competidoras. La partida es bastante pareja en la sexta de la tarde, salta rápidamente Catering a tomar el primer lugar. Ataca por la parte externa de la cancha, la número 11, Sarah Flevano, se acomoda en el segundo. En el tercero aparece Katia Antipova, en el cuarto intenta movilizarse por la parte externa de la zona 2. Hace lo propio, la lleva Night of Idiot junto a la número 1, la lleva Hawkskoshi. Luego viene apareciendo por la parte externa Regal Lady. Más atrás aparece la número 4, Hammy Time, penúltimo para la número 7, la lleva Sealing of Thinking. Mientras que la número 5, Coronado Cool, está última, 22-12, el parcial para los primeros 400 metros. Sarah Flevano está adelante, ventaja de cuerpo y medio sobre la número 2, la lleva Katia Antipova que está en el segundo. En el tercero aparece Hosskoshi, al cuarto mejora por fuera Catering. Cuando ingresan ya a la recta final de Golden Gate Field, Sarah Flevano está escapada, trae cuatro cuerpos. En el segundo Hosskoshi, en el tercero intenta atropellar Night of Idiot por la parte externa de la cancha. Sarah Flevano está adelante, Night of Idiot trata de atropellar, pero tarde les gana la número 11 con William Antoyorji. Ganó Sarah Flevano. Segundo para Regal Lady, tercero para Night of Idiot, cuarto para Catering. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!